Río de la Paz La construcción de, pues a raíz de este proyecto de la navegabilidad resolvimos incursionar en todo el tema del futuro del río y su cuenca porque es un tema vital para Colombia El ex ministro se ha referido al proyecto de navegabilidad a cargo de Nave Elena El problema es que hay unas cuestiones que no se incorporan como por ejemplo, cuál es el efecto sobre la pesca del proyecto, cuál es el efecto sobre, eventualmente no es muy claro Según el doctor Dario Restrepo que es el mayor experto en sedimentación del río que hay en Colombia Él dice, bueno, la sedimentación del río ha aumentado en las últimas décadas 30% Entonces, qué significa en diferentes escenarios una mayor sedimentación, cuánto dragado habría que hacer anualmente para mantener el canal Rodríguez ha expuesto sus inquietudes sobre la falta de licencia ambiental para el proyecto de Nave Elena No se toma en cuenta la gente, es decir, la paz se construye de los territorios Y este proyecto no puede servir, no puede ser un objeto más de creación de conflictos sociales en la región Porque si el proyecto solo contribuye a una mayor concentración de la riqueza en las riberas Y seguramente a que llegue mucha gente, migrantes con la ilusión de que van a vivir del proyecto y encuentran que no va a haber, y eso va a pasar Durante mañana y tarde se cumple este foro en el Hotel Pipatón ¡Gracias!